Pues que les cuento queridos amigos, el impresentable Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT, pues se perfilaba para ser el secretario de gobernación de la presidente virtual Claudia Sheinbaum. Él e incluso recordemos que hace unos meses se despidió de la Cámara de Diputados que casi casi rompía en llanto, según él. Eso es puro show, lo sabemos, ¿no? Me despido no sin emoción. He vivido quizás... Porque él ya se sentía seguro dentro del gabinete de Sheinbaum. ¿Y qué creen? Le dieron tremendo revés. Antes de continuar, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. Sheinbaum le dice a Noroña que siempre no. Que siempre no formará parte del gabinete porque no puede atener a ese tipo de gente dentro de su gabinete, por lo que ahora el que ocupará el lugar de secretario de gobernación será Marty Batres, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Un comunista por otro comunista, no más que uno es menos radical que el otro. Y esto es una buena noticia y es una muy buena decisión de Sheinbaum. Lo acepto porque no podemos tener a este personaje en el gobierno, en gabinete de gobierno. Se imaginan a Noroña en el gabinete del gobierno con más poder. Es un hombre completamente radical. Un hombre que a él no le importa la gente ni el pueblo. Todo lo que dice es una mentira. Lo que a él le importa es el poder y el dinero. Las venganzas. Bien por Sheinbaum por hacer a un lado a Noroña y pues bueno el señor vuelve otra vez con la cola entre las patas porque se tiene que aguantar. Igual que Marcelo, pierden la dignidad. ¿Y usted qué opina? Es una buena decisión por parte de Sheinbaum, sí o no, hacer a un lado a Fernández Noroña, alias el changoleón y que no forme parte del gabinete. Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete.